Campeche. Guión la Procuraduría General de la República, PGR, a través de su delegación Campeche, informa que inició una carpeta de investigación por el delito de violación a la Ley General de Aeronáutica Civil en contra de quién o quiénes resulten responsables. El representante social de la federación tomó conocimiento de la existencia de una aeronave con matrícula XBGSR que presuntamente se desplomó junto con el piloto en las inmediaciones de la localidad de Yaltún, perteneciente al municipio de Champotón. El aeroplano aparentemente realizaba actividades de fumigación en una zona agrícola cuando cayó en el lugar, siendo reportado por pobladores de la zona al personal de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, adscritos a la Procuraduría General de la República, en Campeche. El fiscal de la federación, se encuentra realizando las diligencias necesarias para determinar el motivo del accidente aéreo, con la opinión especializada de los peritos de esta dependencia federal, asimismo busca establecer la posible existencia de cualquier otro delito del orden federal o del fuero común que se haya originado con motivo de la utilización de la aeronave. Comunicado de prensa ¡Suscríbete al canal!